Está con nosotros Isaías Sosaviles, el es director del Instituto Tecnológico Superior del Municipio de Motul, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches, director, bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por estar transmitiendo a los jóvenes esta oferta educativa que te traemos. Es correcto, la oferta educativa del Instituto Tecnológico Superior de Motul. ¿Qué nos ofrece este instituto? Mira, José, nos estamos ofreciendo hoy cinco carreras por ingeniería. Tenemos por ingeniería como Instituto Superior de Motul. Tenemos la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, en electromecánica, en electrónica, en ingenierías renovables y ingeniería industrial. Esas son mis cinco carreras ofertadas en el Tecnológico de Motul. Para la gente que esté interesada, para los jóvenes que están interesados, ¿qué tienen que hacer para poder inscribirse, para poder entrar a este instituto? Ok, mira, hay una fecha muy importante que es el 26 de mayo. El 26 de mayo a las 10 de la mañana presentaremos nuestro examen de admisión. Ok. Previo al examen de admisión tenemos que llenar unos requisitos y unos formatos que hay que descargarlos a través de mi página web, de la plataforma que es www.itsmotul.edu.mx. ¿Por qué me hago referencia a que los tienen que bajar? Yo no me gustaría que hagamos una tramitología que pueda llegar el interesado y que le faltó un papel, le faltó otro papel, que si la foto. Entonces, prefiero que se tomó la decisión que estén en la plataforma, que descarguen todos los formatos a través de esta plataforma, los llenen, los obtengan, los recaben y los puedan llevar para que puedan adquirir su ficha para presentar el 22 de mayo. Es la fecha máxima para llevar los papeles para presentar el 26. O sea que prácticamente usted entra a la página y no debe haber pretexto para que el día del examen le digan no puede presentar. Es correcto. Entonces, a los jóvenes que estén interesados, pues visiten la página y ahí van a estar todos los requisitos. Antes de la entrevista platicábamos de un tema que se me hizo muy interesante. La institución brindó también unos cursos propedéuticos, por así llamarlos, para el Exani que se va a presentar dentro de los que están buscando entrar a un instituto tecnológico, no necesariamente solo el de Motul. Sí, es correcto. Mira, nosotros nos dimos a la tarea, por instrucciones de nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Vila, de apoyar a todo el tema de los jóvenes. Y esto fue una iniciativa que presentamos con el tema del Exani. Nosotros dimos cursos totalmente gratis para más de 150 jóvenes. Esto, como sabrás, tiene un valor en el mercado, en las escuelas, donde dan esos cursos para capacitar a la gente. Y en muchos lados tiene costo. Sí, tiene un costo, la verdad tiene un costo, en algunos lados de 2 mil pesos para arriba, 3 mil pesos para arriba. Nosotros lo dimos totalmente gratuito, con excelente calidad, déjame decirte, porque la calidad que tenemos con los maestros, tenemos más del 90% de mis maestros, tienen hoy por hoy un posgrado. Entonces, esto habla de que también tenemos calidad, o sea, no estamos ofertando temas ahí. Entonces, les dimos a estos 150 jóvenes, y como bien dijiste, no necesariamente se tienen que quedar en la institución, pudieron haber presentado en otro lado, donde medicina, lo que hagan, ellos decidan estudiar. Ellos tuvieron la oportunidad de tomar la decisión. Sin embargo, obviamente los invitamos, y no solo a ellos a todos, a que se queden con nosotros. Yo estoy seguro que salieron allá convencidos muchos para quedarse con nosotros. Director, llega un momento en la vida de los yucatecos donde cobre importancia las ingenierías. Esto, por todos los anuncios realizados por el gobernador de inversión en el Estado, de industria que se va a instalar en el Estado, y que va a necesitar mucho de estos ingenieros para distintos departamentos de operación. Es correcto. Entonces, cobra mucha fuerza la necesidad de tener y contar con ingenieros capacitados. Y una posible oferta para que ellos puedan tener este título y estos conocimientos y esta capacidad es ese instituto. Sí, mira, el Tecnológico de México nos hizo llegar información a nivel nacional. Y te puedo comentar que tenemos el dato que México necesita más de 30 mil ingenieros. Ese es el primer dato. Acertadamente, perdón, nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Vila, le está apostando al tema de traer las empresas a los municipios. Que no solo se quede en media, digo media es una ciudad que tiene y muy bonita, pero el interior del Estado necesita esa inyección. Y yo apruebo, celebro esta iniciativa. Y claro que nosotros tenemos, en el caso de Motul, pues tenemos la gran reto de capacitar bien a los ingenieros en todos los ámbitos para que cuando salgan allá, las empresas puedan tener una inserción laboral. Y yo creo que esto le va a dejar una derrama económica a los jóvenes y creo muy acertada nuevamente la decisión. Y sumándole al tema de progreso de la zona especial, yo creo que es un boom para el tema de las ingenierías. No es por ser ingeniero, pero creo que hoy por hoy se abre un panorama más amplio. Y es que a veces, a veces como jóvenes estudiantes que estamos en esa disyuntiva de saber qué viene para futuro, qué voy a estudiar y después de estudiar, voy a conseguir empleo que se convierte también en una pregunta muy importante. Estas, las ingenierías hoy, son lo que la industria está pidiendo, son aquellos profesionales que la industria está requiriendo y que sería una muy buena opción pensando a futuro, decir, ok, ¿dónde está el futuro de lo que va a demandar el empleo yugateco? ¿Dónde nos metemos en el ámbito laboral? Entonces, claro, yo creo que es una gran oportunidad para aquellos jóvenes que todavía están en esa duda de decir, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Y si voy a tener empleo cuando termine de estudiar. Obviamente dependerá de las capacidades de cada uno, pero sí es una realidad que toda la industria que se está trayendo va a requerir de estos ingenieros. Es totalmente coincido con tu comentario y le sumo a que todos los ingenieros o los que terminen una ingeniería, hoy por hoy van a tener una inserción laboral más profunda. Aprovecho los espacios para comentar y esto es un tema que yo reflexiono, hago reflexionar al joven. Me encantaría que estudie en ingeniería y por supuesto que en el tecnológico de Motul, pero esto es una decisión muy importante de vida. Tomar una decisión de qué carrera voy a estudiar es una decisión que no se debe tomar a la ligera. Se debe platicar con los padres de familia, se debe de informar de todo el ámbito y no tomar una decisión quizás un poco a la ligera porque eso es muy importante lo que decías. Oye, termino y ¿qué sigue? Entonces, si hoy por hoy se escucha y se ve y se está viendo el tema laboral, yo creo que vale la pena tomar una decisión en el sentido que obviamente tiene que gustar algo, tampoco estudiar a la fuerza algo, o sea, tiene que haber vocación, pero sí que lo consulten, que entren a todos los institutos, universidades donde ellos consideren y que investiguen. Está todo hoy por hoy. La red es magnífica, entras a la red y ahí está toda la información. Y nuevamente, pues yo les invito a que sean el tecnológico de Motul. Y también pensar que antes la oferta educativa se concentraba en la capital yucateca y sobre todo hablando de ingenierías. Hoy, afortunadamente, ya hay varios institutos en el interior del Estado. Sí, cómo no. Uno de ellos, bueno, en Valladolid hay uno, en Progreso hay otro. En el sur, tenemos hermanos vecinos que somos tecnológicos, somos cuatro. Pero digo, hay que aprovechar eso. Ya no tengo que hacer el gasto para venir a Mérida si tengo la opción de tener un instituto cercano. Digo, no soy de Motul, pero vivo en un municipio cercano a Motul. También tengo la posibilidad de averiguar, de investigar y, ¿por qué no?, en unos meses poder estar ya como estudiante activo de esa institución. Claro, y nosotros apoyamos también mucho el tema de los jóvenes que son de otros municipios. Hoy por hoy tenemos firmado convenios, más de 170 convenios con industria para que puedan hacer los jóvenes su servicio social y puedan después quedarse en el ámbito laboral, pero también con algunos municipios de la zona, donde los municipios los ayudan con su transporte. Entonces, eso igual es una ayuda para que el joven pueda llegar y pueda tener las facilidades. Y efectivamente, en el interior del Estado ya somos, te repito, nosotros que pertenemos al Tecnológico Nacional de México, somos cuatro y los cuatro estamos en un excelente nivel. Pero bueno, hoy me toca promocionar al Tecnológico de Motul. Y en esto estamos. Pues, director, ¿a dónde hay que acudir para más información? ¿La página? ¿Algún número? Mira, si tenemos un número local, yo invito a dos temas hoy, sabes que hoy por las redes sociales estamos en Facebook, como Instituto Tecnológico Superior de Motul, en Twitter igual. Tenemos nuestra página, www.itsmotul.edu.mx, ahí encontremos información y tenemos un teléfono que es el 919151800. Y ahí podemos obtener cualquier tipo de información de 9 de la mañana, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pues, director, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti nuevamente. Ahí tiene la invitación, visite las páginas, hable por teléfono si quiere más información, que ya viene próximo el examen para poder ingresar a este instituto. Así que la invitación está hecha. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.